Hola amigos, bienvenidos a una época del salvaje oeste, XT, y bueno, vamos a cerrarme, 5 minutos, 2 contra 2, y hacemos el nivel profesional, nivel profesional. Bueno, mira, otra explosión, a ver, ah no, no puedo hacer más, no, no, bueno, no me han matado por el puñetazo, sino, bueno, porque soy de equipo rival, ah, bueno, ah, bueno, ya me han jateado, pero no soy una cosa para mí, eh, no, 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 nada, XT, Madre mía, nadie está marcando un gol, y vamos ya, pero, 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 a ver, o si, a ver, no, no, con máximo, un rebote, va a ser el primer, no, porque habla ni tan rápido, ahora sí, sí, el equipo contrario me está, me ha estado ayudando a hacer esto, con un pedaño, un pedazo, un pedazo, ¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es el puño? No. ¿Qué? Toma. No, menos mal que no nos metí dentro, si no habrán problemas. Nooo, bien, lo hemos congelado, no me lo meta ahí dentro, madre mía, ha obtenido la oportunidad de marcar un godol para Timpatinus, y este ya lo desaprovechó, pero mira, por fin, ganamos, hemos ganado 2 a 0, yo sé que vamos a ganar 1 a 0, somos un buen, madre mía. Ya está, hemos metido 2 roles, nada más, vamos a juntar el mercador, no, mejor mostrar, así comprobaréis quién hizo algo, por lo menos, bueno, adiós. Gracias.